¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Adoración al niño Gatsute! ¡Joyonta! ¡Ahora! ¡Parece irracido! ¡Meguelito niño! ¡Parece irracido! ¡Saludos para Edgar Palomino! ¡El popular Rayo! ¡Para Jerónimo Palomino! ¡El popular Chato! ¡El maestro de la trompeta! ¡Vamos, Gatomo Palomino! ¡Alejo Palomino! ¡Marchar Palomino! ¡Maná! ¡Parece irracido! ¡Parece irracido! Hanapancha y gloria malta Niño que yo hura y calmo Y mamara hura y calmo Ucha sabay hua hua raigo Y mamara hura y calmo Ucha sabay hua hua raigo May man das a mungi Niño de nocha May man das a mungi Niño de nocha Y de tabas que ya brava Tancha y chisi Y de tabas que ya brava Tancha y chisi Si le nele ni el muro Dele payan manda Si le nele ni el muro Dele payan manda Que lindo niño Parecí nacido Que lindo niño Parecí nacido Así Marino Pacheco por Aniso ¡Vamos Eulogiosco por la calle! ¡Vamos Eulogiosco por fe! ¡Vamos Eulogiosco por sanidad Señor San Sache Abre la puerta Abre el niño Recién nacido ¡Señor San José! ¡Abre la puerta! ¡Aide del niño recién asido! ¡Nahui, champás, chancay, lucero! ¡Señor, champás, rosas, pancheles! ¡Nahui, champás, chancay, lucero! ¡Señor, champás, rosas, pancheles! ¡Levanten, pastores! ¡Adoraremos! ¡Levanten, pastores! ¡Adoraremos! ¡Al niño Jesús, donde se ha nacido! ¡Al niño Jesús, donde se ha nacido! ¡En el vele, en el portal había nacido! ¡En el vele, en el portal había nacido! ¡Qué lindo niño recién nacido! ¡Qué lindo niño recién nacido! ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Exacto Talkman! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!